Con dolor entiende que este es el momento que tengo que dar un paso al costado, creo que es lo mejor para el club, a nivel de fútbol, todo, y que bueno, uno quiere, siempre busca un club de otra forma, de otra manera, que siga creciendo, agradecerle a mis jugadores, a todo el personal del club, agradecerle a Gonzalo, a Carolina, todo lo que han hecho por el club, lo que siguen haciendo y lo que están trabajando, y entiendo por una decisión mía que este es el momento y la forma, con dolor, porque no les gusta tomar este tipo de decisiones, es una decisión mía, en la cual entiendo que es lo mejor para el club, y creo que el club está por encima de todas las cosas. Sé que todo va a ir bien, todo va a ir mejor, y les mando un abrazo grande, gracias por el cariño y el afecto a toda la gente central. Me tocó Sol y campeón, bueno, pero eso queda en la historia, ya pasó, el presente hoy es otra cosa, en la cual entiendo que son las decisiones que uno tiene que tomar, y creo que es lo mejor para el club, porque está por encima de todo, contento de todo lo que está haciendo el club, contento de lo que va a seguir haciendo y logrando, porque es la única manera de crecer, y bueno, uno siempre al lado de la gente que está, de los dirigentes, de todo, pertenezco a un montón de cosas, en la cual la pertenencia con el club es amplia, bueno, la vida sigue, todo sigue, agradecerle a mis jugadores todo, porque en definitiva no es fácil lograr un campeonato, pero bueno, el presente es otro, y uno tiene que saber tomar las decisiones que son lo mejor para el club, no para mí, ¿no? No, me voy en un club armado, en muchísimas cosas, especialmente en lo futbolístico, que tenemos que mejorar mucho, todo lo que sea división inferior y todo, y volver a hacer un potencial permanente, ¿no? Y bueno, a veces sufrí saltibajos para arriba, para abajo, sé que esta es mi casa, por muchísimas cosas, por eso tomo esta decisión, que creo que es la mejor para el club, por encima mío, ¿no? A la gente le agradezco enormemente todas las veces que estuve, entiendan este momento mío, que yo lo entiendo más por el club que por mí, y uno sabe cuándo toma este tipo de decisiones, y a toda la gente central un abrazo muy grande, siga creyendo en este equipo, en este club, porque está para cosas más grandes, son situaciones y son momentos que uno, conociendo este club, decide dar un paso al costado, nada más que por eso, ¿no? Porque creo que es lo mejor, y en la cual este, el club va a seguir creciendo y engrandeciéndose, ¿no?